La Liga Deportiva Lajolense presentará la próxima semana al volante ofensivo Osvaldo Rodríguez. La dirigencia llegó a acuerdo por el jugador con el Santos de Guapiles para que milite con los reginegros para el torneo de verano. Los manudos también estarían negociando un posible regreso del atacante Marco Ureña, quien milita en el fútbol de Rusia. Además, en las últimas horas han mostrado un interés por el goleador Johnny Woodley, quien tiene más de cuatro años de militar en el balompié de China, así como un hondureño, un jovencito que está destacando en el fútbol catrancho.